Buenos días para todos, bienvenidos a esta match Que nos encontramos con nuestro querido Dubs Y nuestro querido Sdubi Que ahorita están Que esta match si va a estar Va a estar difícil, es a la mejor de 5 Les deseo buena suerte para los dos Y empezamos con esta match Y empezamos con esta primera match Veamos que tal nos sale Y ahora si, veamos como va esto Ya los dos están saliendo de la tubería Y veamos que tal nos va ese Lacket Skip Buen Lacket Skip para los dos Muy buen Lacket Skip Veamos ese Bon Clip De ambos A ver que Que nos sale Y ahí está Veamos Entra y entra perfectamente Snoopy De momento Snoopy Va bien Va muy bien Super bien Ahora ya los dos se van a dirigir A One Fortress Los dos parecen como que se estuvieron cinqueados Me doy a imaginar Me doy a imaginar Así que Pues Veamos Ese Salt Ese Salt Canales O ese Texture Que todos Odiamos Bueno Hay veces que Hay muchas personas Que odian El El Canales Y al parecer Snoopy Se cae de aulet Y Dukes Consigue Consigue La primera estrella Ojo Mucho ojo Con esta RON Veamos Que tal Le va A White Blue Al Al Dukes Al Dau Dukes Donde Que senta Este Amigo Biscigang Biscigang Confirmo Fantasma Pues nada Ya Volvamos Ya con La cuarta estrella Veamos Uy Dukes Creo que Se quedó Un poquito Estancado Pero no hay problema Ahí va Snoopy Por White Blue Por Se cuarta estrella Ya Mientras que Dukes Está Con el King Whomp Con el Ray Whomp Como Algunos Le podemos Decirle Como Nosotros Nos dé La gana Pero Al parecer Dukes Está Teniendo Pequenos Problemas Con el King Whomp Ya Snoopy Se va A dirigir A su Quinta Es Quint Si ave Estrella Veamos Al parecer Dukes Tuvo Un pequeño Problema Con El King Whomp Todos Tenemos Problemas Al respecto Con esta Estrella Asquerosa ¿Por qué Asquerosa? Porque Cuando Nosotros Queremos Salir Así Con Sub 5 Realmente No No Sé Si Es Comer Los Dukes Pero Amigo Pero ¿Dónde Te Sientaste Dukes Se Comió Todo Dukes Que Alguien Me Despierte De Este Mal Sueño Que Tengo Porque Acabo De Ver A Dukes Caerse O Fue Mi Imaginación No No Sé Creo Que Fue Mi Imaginación A Lo Mejor Estoy Alucinando Mientras Que Ya Es No Pese Uy Casi Casi Conseguía El Triple Salto Solo Que Se Lo Comió Quien Está En Bici Dukes Están En Bici ¿Esto Que Es? Exactamente No Pero Dukes ¿Pero Que Estás Haciendo Compadre Pero ¿Qué Estás Haciendo? Creo Que Se Está Comiendo Todos Los Inputs Mientras Que Ya Snoopy Se Está Dirigiendo A Cuckoo Moontime Exactamente Pollo Es El Es Casi La Es El Penúltimo Match De Este Torneo De Supremar 64 Es La Última Match Dukes Contra Contra Snoopy Ya Pronto Va Ser La Gran Final Para Para Esta Categoría Algunos Las Odian Otros Otro Los Quiere Los Aman Son Como Sus Hijos Que Lo Llevan Por Todos Lados Y Todo Eso Y Pues Si Osea Esto Es Una Categoría Para Aprender Selo Y Consigues Un Poquito Más Resistencia Pero Si Quieres Más Consistencia Que Tienes Que Jugar Un 70 Estrellas Para Ganar Más Consistencia Ya Snoopy Ya Se Va Dirigir Para La Octava Estrella Cerca Va Ser El Triplesalto No Va Ser La Estad Normal La Beginner Es La Es Del Loser Finals México Contra Chile Cuidado Yo No Digo Nada Y No Voy A Decir Nada Pero México Gang Ah No Es Cierto Ya Snoopy Ya Se Va A Dirigir A Dark World Veamos Cómo Le Va Ese Shigeru Me Imagino Que Si Al Parecer Creo Que Ya O Creo Que Ya Es La Final No Estoy Tan Seguro Pero Veamos Este Uy Empezamos Muy Bien Con Este Dark World Uy 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 Snoopy Snoopy Cuidado Snoopy Ok Creo Que Ya Estoy Viendo Nervios De Parte De Snoopy Estoy Viendo Muchos Nervios De Parte De Snoopy O Se Está Tragando Esos Inputs Que Realmente Es Doloroso De Ver Uy Por Poco Llegaba Bueno Ahí Ya Es Normal Así Que No Hay Problema Uy Ahí Estamos Veamos Cómo Le Va El Throw A Snoopy Triple Salto Y First Try De Parte De Snoopy Ahí Pero Veamos El Throw De Parte De Snoopy Y Al Parecer Dubs Lo Hizo Super Super Click To Dark World Con Su Shigeru Normal Ya Muy Muy Buen Throw De Parte De Snoopy Muy Buen Throw Anteriormente Ya Pero Al Parecer Ya Después De Esta Viene La Gran Final Ya Completamente La Gran Final De Esta Categoría De Este Hermoso Juego De Ya Muchos Años Ya Viendo Snoopy Que Se Va A Basement Veamos Cómo Le Va En Basement Si No Lo Trolean Mucho En Shifting Salad Lethal Avalan O En Heys Y Me Si Cape Veamos Cómo Le Va El Clepto Cómo Le Funciona Si Se Comporta Bien Clepto Si No Se Comporta Bien Clepto Ahí Valió Ahí Valió Toda Su No No Estoy No No Estoy Curseando A Nadie Muy Buen Clepto De Parte De Snoopy Quiero Ese Clepto Para Llevar Por Favor Veamos Veamos Clepto De Troops Tre Golpe Y Muy Buen Clepto Dios Qué Buenos Clepto Es En 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 Cuidado Snopi Veamos Ya Snopi Tiene Once Estrellas y cuidado cuidado ahora ya se va a letal la bala veamos si las redes de parte de snop y les les funciona bien si no los molesta mucho ok tuvimos un pequeño error pero no hay problema no sé de cero nada tranquilo fantasma solo que me asusté ya veamos el heys y me sigue parte de snop y a ver cómo le va el website o si no se va para el website uy creo que huye el audio y el audio de snop y cuidado con el audio qué bueno muy buena estrella de parte de los dos de aquí en heys y me sigue que veamos no hay tiempo slide no eso me pone triste y uy qué mal rnc que tuvo es no pin hambre veamos tampoco nombre y ahí está el pre salta de parte de dubs y consigue la estrella no no pero una quemadita de parte de snop al parecer que quería quería echarse un chapuzón de fuego mientras que dubs tiene a mips en la puerta veamos cómo le van los dos runners con mips dubs lo tiene y snop y también vale uy cuidado 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 ojo que snop y hizo la pero está de mips creo que al parecer snop y venía completamente preparado para esta marcha veamos nadar se ha dicho hace demasiado calor así que decidimos nadar aprovechar de que hoy hoy hizo demasiado calor y pues aprovechemos pues para nadar para quitarnos ese ese caluro el caluro que rayos no pero es nuevo pico y que hiciste creo que al parecer lo por si eso y dividir lo por si es muy feo me perdonas y veamos cómo le van a a dulce ya es no fue en fire y muy uy uy cuidado dos el presalto este es uy se comió el salto veamos uy no le falló el oño creo que ya los dos ya está yendo nerviosismo de parte de los dos los dos normal muy bien veamos left side de parte de dubs también left side de parte de snop pero snop y se quema y se tiene que ir por el medio uy snop pero que estás haciendo compadre no pero es dupe veamos 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 los throws de parte de dubs no pero dubs donde la ventaja ya no está la bomba ya está el puro vacío no 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 dubs veamos doble throw doble throw veamos veamos los build jays de parte de los dos cómo le van los cómo le va los build jays no sé qué hizo dubs pero al parecer lo celebró uy pero dubs que estaba haciendo pero dubs pero dubs veamos los dos van medio cinqueados cuidado con esto los dos van medio cinqueados veamos los build jays de parte de los dos ya hubo dos hubo y snop y ok o ahí está de parte de dubs yepp ahí está primero y deporte de luz y me duele me duele cuando pasa ese envío el que dice ojo a lo tienes lo tienes lo tiene muy casi se iba a wet drywall por poco se iba a wet drywall con la velocidad que tenía se podía ir a wet drywall pero parece ya estamos en en bits en observar intentar con la voz en el descanso perdón speed kick de parte de dos triple salto ahí está el triple salto es lo que está teniendo muchos problemas en piel james ahí está primero lo que digo y él lo pasa grande stop y veamos no se va a jugar con left side va a ser bolt va a ser el palito del triple salto buen biote y de parte de snoopy long jump y veamos los throws aquí se define la primera partida veamos si dubs acierta las tres o si no snoopy lo puede remontar pero no voy a cursar a dubs así que veamos cómo le van los throws ya lo con un primer throw de parte de dubs segundo throw de parte de dubs todo le pega no le pega no le pega no le pega no le pega veamos el tercero pero qué estás haciendo y ya está snoopy en los throws veamos primer throw de parte de snoopy y dubs y y y primera partida que se lleva dubs Oh, esperen Al parecer tenemos un retime Al parecer tenemos un retime Al parecer tenemos un retime A ver, esperen Un retime De parte de Dubs 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 20.12 Tenemos que hacer algo especial. ¡Aquí vamos! Escuchen, todos. Vamos a cocinar un cake delicioso. Para Mario. ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Creo que nos vamos a tomar unos 5 minutos de descanso al parecer No sé, dependiendo de los números... ... 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 Uy, creo que al parecer Algo le pasó a la cámara de Dubs Mientras estamos viendo Que ya los dos runners se están preparando Para el Beetlejay No, 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 no Muy buen bomb clip de parte de los dos Demasiado Me gustó ese bomb clip Creo que le di un montón Tiempo Veamos cómo le va M1 Fortress Veamos el... Uy, ahora sí consigue el Outlet Uy, pero Dubs ¿Qué estás haciendo? Al parecer Dubs Le gusta comerse las paredes Eso me imagino yo Para Dubs Eso me imagino yo para Dubs Eso me imagino yo para Dubs Veamos el King Whomp Muy buen King Whomp Demasiado Me gustó ese King Whomp De parte de Dubs Veamos el King Whomp Veamos el King Whomp Muy buen King Whomp También de parte de Snoopy Triple salto de parte de Dubs Y... Tenemos ya de la quinta estrella Y también quinta estrella De parte de Snoopy Y... Uy, pero... ... Pero cuidadito Dubs Esta vez no Lo vayas a... Ve un poquito más cuidadito Mientras que... Snoopy... ... ...se va... A lo vez Ya se va a lo tryhard Ya Snoopy sale primero en One Fortress Y ahora se dirige a Kukul Mountain Y Wildoom se dirige a Kukul Mountain Los dos dirigiéndose a Kukul Mountain Veamos como le trata Kukul Mountain Triple salta de parte de Snoopy Uy al parecer creo que Dubs es el día de comerse todas las paredes O me imagino yo, mola de esas dos Veamos muy buen pingüino de parte de Snoopy Recordemos que Dubs está jugando en BC Por eso tiene las letras inglesas Y Snoopy las letras japonesas O sea los dos están jugando en diferentes versiones del juego Muy buen Demasiado Demasiado bueno ese Ese Wild Kick Veamos ahora en Dark World Como le trata Dark World A ver Aquí en Dark World Puede decidir una run Puede decidir si tu run va bien O si tu run va muriéndose poco a poco Me ha pasado Me ha pasado muchas veces de que En Dark World es donde A muertos mis runs E igual a estos dos runners profesionales Uy que le pasó a Snoopy No Snoopy Oh Snoopy Snoopy hackeando la nace Pero que está pasando Snoopy Acaso Acaso eso es legal Veamos Al parecer ya se dirige a Normal Snoopy Normal cycle Muy buen Normal de parte de Snoopy También los dos se hicieron Normal En Dark World Al parecer Se va por la Por la segura Por seguro Por seguro Veamos los throws De estos dos runners Muy buen Muy buen Dark World Veamos como Va Basement Al parecer ya Uy pero que está pasando Con Dubs Ay mi Ay el Bicho Con el Dubs Al parecer tenemos a Blue Tu seguro Que onda Blue Bienvenido Me mandé un cagazo En el Ah que 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 Como No 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 me había mandado un cagazo En el En el OES Ya Hoy estamos Pero estamos al aire Parquecito No Si estamos al aire Amigo Pero déjame Pero estamos No están escuchando Pues aquí ya estamos en En Shifting Sandland Aquí ya entró mi compadre El Blue Ay empezó la carrera No Desde ese rato Ya llevamos una victoria Para Snoopy Perdón 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 Bici contra N64 Contra Nintendo 64 Ojito 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 Ay 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 Bueno Snoopy Ojalá que no le salga La de Snoopy Reds Y Eh Dubsito Que también va por sus Snoopy Reds Oye Snoopy Que casi Se cae Pero todo bien Todo correcto Le está siguiendo La cola A Snoopy Con tapas Y todo así Y además Me puse a tono Me puse a tono Ya Estoy Estoy todo bien ¿Y tú Cómo estamos Bien Bien La verdad es que Me siento bastante fresco Ha sido un domingo Bastante plácido Eh Y llegué aquí Justo a comentar La carrera Disculpe el atraso Banquecito La verdad es que He hecho un mensaje recién Pero aquí Vemos como los dos Van por su Respectivo Toad La batalla Entre México Y Chile Entre México Y Chile Claro Curiosamente Yo soy de Chile Y tú de México Banquecito Ojo No voy a dar Favoritismo Aquí Ambos runners Tienen calidad Ambos runners Tienen calidad Yo lo he visto Juega Ay Ese salto Que me dolió Hasta a mí Mata a la araña Para la buena suerte Y el Noopy Que Ya Ya Casi un star De ventaja Pero bueno Panquecito Me podéis comentar Mientras que están Ahí en esta zona Más o menos De carga Cómo fue la primera Carrera Lo he visto El Noopy ganó Pero cómo terminó Para poner un poco Al parecer Tuvimos un Retime Porque Como recordemos Que en BC Tenemos que hacer Un Retime A lo que me refiero De que Por eso ganó Snoopy Por el Retime Comprendo Comprendo Retime Truco Si El que el BC Como recordemos Que el BC Está súper optimizado Con el tema Del lag Con las cargas Entonces Por eso se realiza El Retime Bueno aquí vemos El Noopy Que va por su Mipsito Buen grab Sin complicaciones Para ver si Doop le sale lo mismo Si va Bastante cómodo Y Lo consigue también Un poquito antes Que el Noopy Pero En general Ambos buenos Mips Trucos El Noopy Que se le ve un poco Complicado Busca la sombra De parte de los dos Veamos Uy que buen Mips Por Dios Que me quiero llevar Ese Mips Para mis runs Porque realmente Ay el Dubs No tanto Creo que Curse al Dubs Uy el Noopy Que casi Casi se Queda adentro Creo que lo curse Creo que lo curse Hasta los dos Panquecito No Lo curse a los dos No Ojo que aquí Dubs Fue El Noopy Se vio bien complicado El segundo clip Dubs lo tiene Recupera algo de tiempo Uy 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 Creo que sigue Curse a los dos Si 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 Acordémonos también Del Retime Puede que Ahora mismo El Noopy vaya en ventaja Pero tal vez El Dubs También vaya en ventaja Por lo menos Los timers Están bastante Sincronizados Parece Una run Siempre digo La metáfora Del fantasma Un saludo Para el fantasma Ahí Como así Blue Pues ya Vemos que Los dos runners Están ya Echándose un chapuzón Porque Que hace El calor ¿No Blue? Si si Sobre todo Aquí En Chile Que ya estamos En primavera Amor runners Consiguen su estrella Del submarino Y Se viene un lugar Aún más caliente Se viene Firesea Firesea Veamos Como puede Como Le va Firesea Al respecto De estos dos runners Uy Ahí se nota Ahí se nota Un poco El lag de la consola Respecto al PC Como vemos Dubs toma la delantera Pero porque No tiene que optimizar Nada de lag Aquí Snoopy Con sus ángulos De cámara Medios extraños Pero vamos a ver Si alcanza Parece que Ambo llegan al ciclo Bien Bastante cómodos Dos Tres Uy Los dos llegaron Al mismo ciclo Pero al parecer Snoopy le gusta Hacer Grand Bounce De paz Porque Suele pasar Suele pasar Estaba firmando Las nachas Estaba firmando Las nachas Para Exactamente Hoy de nuevo Los dos En el aro Te echas Ahora si Tenemos Cinqueadisimo Los dos Están Medio cinqueados Veamos Como le van Los throws Esperamos Que los dos Le den bien Perdón Que le den bien Que a los dos Le atinen Que los dos Le atinen Exactamente Blue Ahí está El primer Throw Y ahí está El segundo Throw Que nivel De draw Tenemos aquí Señoras y señores Ahí los pasitos Para marcar Dominancia Frente a un Buster Que está Derrotado No quiere Más Quieren Que le dejen Su colita Tranquila No Veamos Como le trata BLJ BLJ Es una Categoría Es La primera Matarranz Mejor Es la primera La matarranz Yo quiero saber Hacer BLJ En BC Es más fácil Que hacerlo En la consola O no valía Nada Creo que No valdría Nada Porque En la consola No tienes Que hacer Ningún Ningún Movimiento Nada Ningún Movimiento De cámara Uy Nupi está un poquito Inclinado Sin embargo Creo que Lo consiguió Aún con ese ángulo Un poquitín Inclinado Pero hay más Dubs Sí Dubs Le sigue Le pisa la cola No Veamos El segundo BLJ De parte T Nupi Nupi No puede enganchar El longjam Pero Cuidado Cuidado con ese ángulo Dubs Cuidadito Cuidadito Right side Perfecto Ah por runners Bastante limpio Lo que el JG Sin mucho contratiempo Y ahora vemos ya El gran Bowser En el cielo Como lo dicen Los panas El Bits Fires Dark No espérate Por qué me estoy confundiendo Es Bowser El Bits Por eso te digo El gran Bowser En el cielo El Bits Uy ese Ese Nupi Con ese No pero Dubs Dubs se va Full ciclo Full carrera Ojo Nupi Viene el F Con el F Silencio en el estudio Perfecto Siempre es bueno Tomarse una pausa Y hacer Ay Dios mío No 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 Parece que no es tan bueno Tomarse una pausa Ay 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 Dubs que ya entra a la batalla final Señoras y señores Se vienen los Throws Veamos estos Throws Y el Nupi Thruppi que va Desesperado Quiere recu... Uy 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 No Muy a la izquierda Pero Dubs Vaya el primer Throws Uy el Nupi Aquí se define la ronda Aquí se define Buen primer tiro por parte de Dubs Contemos en el chat Uno Veamos el segundo Dos Dos Uy Dos Uy lo vi Pero A verlo el Nupi Throws Uno Muy bien el Nupi Y Dubs que ya tiene el tercero Vamos a ver el retime Creo que esta rana Merita retime Ya que el Nupi Ya está haciendo unos Throws Bastante limpios Bastante prolijos Bastante pulcros Si Tercer Throws Para el Nupi Y aquí va a haber retime Si o si Panke Va a haber una diferencia De segundos Exactamente Blue Ahorita saco el retime De parte de Dubs Veamos Quien Dubs No se preocupe Mi buen Blue Ah verdad Que el de la carrera Te lo dice Exactamente Dice Excelente Bueno Dubs Sigue Por alguna razón El timer de Dubs Sigue corriendo Se le olvidó Completamente Dubs De su timer Dubs Sigue con su timer Va Va por el Credits War Parece Ay 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 Panke ¿Cuál es el benedicto? Una victoria De parte de Snoopy No puede ser Señoras y señores Es 2-0 Zapatero ¿No? Es al Al mejor de 5 O sea Si Snoopy gana Otra vez Snoopy Ya Gana Completamente Pankecito Si me puedes dar El detalle De cuánto fue el retime Ahorita Ahorita Creo que fue Veamos Al parecer Dubs Fue Déjenme checar Tantito Solo que Esta cosa No me está cargando Bien No te preocupes Snoopy Snoopy ¿Cómo? Buena carrera Que Snoopy dice Se siente sucio Ganando Así que está diciendo Snoopy Ganó limpiamente El retime Aquí tenemos El retime 17 Con 17 Con 43 Fue Que Dubs Hizo En la carrera Le contamos Con lo de Bicy Que es 19.57 En total Da un 18.02 Snoopy Hizo 17.52 No No 17.56 Ah 17.56 Igual no hubo tanta diferencia Como 10 segundos Ok Bastante bien Igual Snoopy Dice que se siente Sucio Grande Snoopy No diga No diga Frutlerías Si 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 Esto dijo La La Sagrada Página De los Times Snoopy Troopy Si El Race Time Ay no Parquecito Parece I No diga Special Gracias por ver el video 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 Lo tiene, se prepara y lo lanza, nooooo Kaluuya Kaluuya Nooo, Dupes se le ve bastante complicado Aún no está perdido señores, aún no está perdido el Nupi, vámonos bien ahí Perfecto Qué manera de salvarse el Dupes, dios mío Y el Nupi que se pone ahí en posición y... Uy, uy, uy Si lo consigue, si lo consigue pego un aplauso y un grito al cielo Agarró speed, perdón, consiguió la speed necesaria como los dos últimos escaloncitos Eso por favor clipeenlo porque está demente El Nupi que va por el segundo BLJ Se le ve un poco complicado y parece que está agarrando fuerza, no? No, ahí está, no, ahí está Un poquito trabado, ahí lo consigue, lo consigue, perfecto Queda en una posición bastante cómplica para entrar Dupes que va a subir el J Y no lo consigue a la primera Y no lo consigue a la primera Se rinde, baja la escalera tranquilamente Pega el salto de nuevo, lo consigue a la segunda Perfecto Eeeh, que trampa eso, eso que iba a ser No, eso pasaba Eso pasaba Eso pasaba Eeeh 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 przyx Y es que le ponía a la Y el Nupi, que se le dio un poco complicado en ese Lapsite Y sin embargo, supo backupiarla bien Y ya se vienen los throws Dups, que está en la mitad del nivel Todo indica que el Nupi ya tiene la victoria o la delantera mejor dicho no quiero decir nada no quiero cursar a nadie pero no me tiene unos throws bastante buenos bastante consistentes pero todavía no está perdido para dos primer golpe de parte de snoopy perdón primer golpe claro segundo golpe segundo el segundo golpe de parte de snoopy y se viene el último tiro en un piloto tiene no que lo tiene tiene la victoria la victoria pero que aquí quien tenemos al al legendario eminem man que pasa dios santo yo dije el nupi drows will carry me run el nupi ojo que parece que hizo pp o no no debe tener un timer cambiado creo que sí le vamos a preguntar cuando venga aquí y dubs que ya se dio cuenta de la verdad vamos a confirmarlo enseguida luisito no te preocupes y nada el nupi o lo pv piso pv piso pv piso pv sí dime qué pasó con ese dark world no sé la verdad como las primeras dos partidas me salió reviar pero ahora o sea la tercera y la cuarta fue como no sé no podía pasar de ahí no te preocupes el nupi sólo quería romper el hielo con eso pero nada felicitaciones por tu victoria la verdad es que como decirlo estuvo ahí con el panquecito está con el corazón en la mano primero ganaste dos veces después de un ganó dos veces y ahora se define todo en una carrera de infarto porque los dos estaban bastante pegados pero como te sientes como te sientes de esta victoria ganador de el luce bracket obviamente bien más encima contra dubs que más puedo pedirme estoy feliz el nivel y aquí tenemos ya dubs hola dubs el nivel hola dubs creo que dubs se murió no le pegó muy fuerte yo lo que quiero hable nomás a dubs hable nomás a dubs hable nomás dije pues buenas y gg es a snoopy no me rompe el corazón y eso que ganó dos veces snoopy por retime sí sí y bro estuvo cerca estuvo cerca no yo quiero destacar aquí que dubs no dio su stick a romper digo no dio su stick a torcer dijo estaré con dos ranzas abajo no tendrá la victoria en el bolsillo pero no me rindo sigo yo lo dije a 16 dios seguidos man yo dije al principio esta carrera no importa el resultado aquí el esfuerzo que hizo dubs va a mantenerse a flote e inconmensurable así que un aplauso también para dubs y subcampeón de la luz y yo creo que ganó el mejor runner o sea snoopy ha estado grandeando mucho y se enseña corrió muy consistente o sea obviamente sale un ron nada de repente en 16 pero las ron que le salieron bien pues muy buenas entonces nada que decir gg mucho nivel mucha consistencia vimos aquí en estos runners resolvían bien los errores el noopi se le vio un poco complicado con los right side pero no se caía del todo sino que caía de nuevo en ese pedacito de turrón ese pedacito de madera pregunta para snoopy eso eran nervios o era los inputs que te habían comido cuando estabas en dark world qué pasó no no ahí fue malas decisiones supongo porque hay veces que uno sabe que no llega a cierto ciclo pero como que lo intenta forzar normalmente uno cuando juega ranz sobre todo yo que hago el vlj dark world es la primera stage en la que puedo entonces cuando sé que voy a cometer un error igual intento forzar el ciclo porque si me muero reseteo pero acá no no puede resetear entonces ese es el problema es una mala costumbre nomás se te queda la maña de esforzar todo si no yo yo quería rectificar un poco la pregunta el banquecito bien aclararla que se refería a ese momento en que parecía que te tiraste al vacío que de hecho quedamos con esa duda si te tiraste al vacío fue un fallo de input una parte que sí como que te comí que te comieron los inputs y bueno una sola parte donde creo que se me comieron los inputs y fue en sky en una carrera que gané creo contra dos de las primeras que estaban los elevadores del final me había salido el ciclo súper bien el led sabe todo la primera todo bien iba a saltar al elevador y no salté y como que me caí nomás caminé caminé y me caí y fue como ok y tuve que volver a subir y bueno hasta luego sí pero bueno pero en general no fueron decisiones malas mías nomás y se va al respecto perdón sí que no hay habla que si tú que es cable estúpido se viene la final y que hablo yo aquí que quiere decir algo checando el challenge o no sé cómo se pronuncia se viene la final la gran final de esto snoopy se va a enfrentar contra sesión ay no no me lo cuentes ahí sí que mi corazón va a estar dividido necesito comentar esa carrera necesito comentar esa carrera contráteme por favor no bien no me lo que se pierde en la ran se gana en los elots dicen por ahí oye ahora la humildad mandando me quedó a el gody es no pico y son cenas en la cena algunas palabras para que digas tú al respecto dos sobre qué pasó en esta carrera porque he visto que has tenido muchos problemas problemas perdón pues 16 o sea ocurre a cualquiera fueron errores que pues pensándolo o sea no me pasó ni una cosa que diga de dónde salió eso fueron cosas que pues pasan es así allá de otro no tienes que ir al principio fallando los billetes cosas así y otras palabras para para definir la gran final de esta de este torneo no te encontraste con sesión en camino o sea no te has encontrado con sesión en ese torneo snoopy no de hecho cuando nos inscribimos al torneo dijimos ojalá que nos toque junto y no sé podemos hacer algo pero ya que nos va a tocar la final tuvo que se puede hacer algo distinto como que no hay espacio para trolear supongo en la final y bueno desde el principio que queríamos jugar en ciertos puntos estábamos cerca después madware me echó al luce el bracket y sesión si en cierto punto hubiese perdido también hubiese quedado contra mí pero no perdió y llegó hasta la final le ganó mal y fue como man la única forma en la que puedo jugar con dos en el torneo es como llegar a la final y ganar ver luz el bracket y y paso interesante el núcleo en todo el camino del héroe y eso es dios santo dios santo y sesión ahí ganándole a todo como dice que hace rata acá en teoría como él sesión no ha perdido si yo le llegase a ganar esa final tendríamos que hacer otra final que en la definitiva tiene un derecho como a perder una vez por no haber perdido otra final tiene derecho a perder una una vez porque la gran final tiene de 55 55 partidas tiene derecho a tener una parte de una partida más pero si él decide que ya lo quiere dejarlo ah mira humildad humildad cláusula de humildad cláusula de humildad oh dios santo no que qué niveles torran los hay que yo estoy a este poquito pucha no me pueden ver en cámara pero estoy a este poquito decirle al dubs que nos encerramos en la habitación del tiempo para que me enseñe a reunir 16 como en dragon ball zeta oh man no pero qué qué talento dios mío o sea qué qué nivel de runners tenemos aquí o sea el nupi no solo se fue con la victoria sino que se fue con un pb también así por si no quiere la cosa un premio doble humildad en el nupi ay dios mío no yo creo que yo creo que la final se viene candente o sea son runners bastante cercano uno se mete al stream de sesión esta nupi uno se mete al stream de nupi esta sesión va a ser la pelea del maestro contra el maestro por eso son como uña y mugre entonces va a ser el enfrentamiento el choque del siglo vamos a ponerle pay per view es que es como decir el maestro superan no el alumno supera al maestro dios dios santo estoy nervioso banquecito pues unas palabras que antes de irnos alguien quiere comentar algunas palabras no pues muchas gracias por comentar y por poner el evento a todos y gg es a Snoopy no más no a Doopsito hermoso si Doopsito un crack si Doopsito un crack si Doopsito alguna palabra a finales ehm nada ehm ehm gracias Doops eso es todo lo que tengo que decir gracias Doops dale suaviento no se que Doops no se que Doops ehm cuando yo empece a jugar era como literalmente de los no se de los tipos top así si yo tenia mucha experiencia ya como cuando creamos el Discord yo tenia tiempos muy similares a los que tengo ahorita entonces ya todos me han alcanzado o superado obviamente entonces DGs Doops es el maestro Doops es el maestro Splinter y los demás son las tortugas ninja ¿qué? el maestro Splinter ya me cayo mucha mala prueba uno de los últimos avisos antes de irnos es de que todavía están las inscripciones de es de Speed Gaming Winter todavía falta creo que falta máximo como tres, cuatro horas más no estoy tan seguro o creo que hoy terminó y el que vaya a postular adelante si no también tenemos más postulaciones por ejemplo de Celeste que empieza el 9 de enero no perdón y se terminan las inscripciones el 9 de enero y el torneo se inicia el 17 de enero también igual que Pikuniku que es este otro torneo este este si va a estar muy bueno es otro torneo muy bueno igual las mismas fechas el 9 de enero de del próximo año y y el 17 también está con otro en lo de de Winter hay el quien quiere postularse a cualquier juego adelante voy a poner el comando quinto ahí está ahí es para terminar este año tanto que hemos pasado por ocasiones muy difíciles seamos ocasiones de muy muy épicos muy buenos o sea unas palabras de que puedo decir realmente es para cerrar el año bien con varios runners no sé no sé digamos reciben evil carrera cuádruple de celeste carrera cuádruple de varios 64 randomizer entre muchas ocasiones también este unas últimas palabras antes de irnos es la gran final como ya había dicho anteriormente si sesión pierde 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 la carrera tiene derecha a uno más o uno más sería creo que al mejor de 5 no sé cuándo vayan a postular Snoopy y sesión pero aquí los estamos esperando para esta gran final de super mar 64 de 16 estrellas no vlj les deseo a los dos mucha suerte muchísima suerte y nada esto ha sido todo nos despedimos muchas gracias a a blue por acompañarme a comentar a de tubes y a snoopy por esta partida esta match que fue muy que me me sacó el corazón y y empieza a a morirme a fondo porque literal fue fue no sé no sé cómo describirlo fue muy paro cardíaco puedo decirlo estuvo peleado estuvo peleado estuvo bastante tiene ch a c que si se pronuncia c a mi me me encanta el clutch royal No, pues no es lo mismo Si te estoy bromeando A mi me encanta cuando Dupe pronuncia Xbox Xbox Es hermoso, ya, bueno Dupe, yo te amo Dupe, ojo Yo amo todo lo que viene de México Es un amor que tengo hacia México Pero tengo que apoyar a mi país ¡Grande dupe! ¡Vamos, chile! Hoy día ganó el Po El Po le ganó al Orale O al vato ¿Al güey o no? Al güey, claro, al güey El Po le ganó al güey El güey, sí El güey le ganó al güey ¡No! Bueno, como dijo Panquecito Esto ha sido todo Gracias por su maravillosa Y atenta sintonía Por sus mensajitos de amor, de cariño A los ranes que nos brindaron un espectáculo Inolvidable Así que si alguien quiere ver el VOD Y reír los mejores momentos Está libre de hacerlo Y nada, muchas gracias Yo me despido ¡Hasta pronto, muchachos! ¿A quién van a raidear? Pregunta No tengo idea Si ustedes van a seguir en directo Si ustedes van a seguir en directo Podemos dar raid a uno de ustedes Porque nosotros damos la raid A los participantes De cualquier juego La verdad es que no No voy a seguir ¡No! Ahí vamos a escoger a quien sea A quien caiga O si no El VOD va a mandar a uno de Speed Gaming Nada Nos vemos Podría ser Ah, no sé Bueno, ahí ven Ya Que estén bien todos Nos vemos Cuídense Adiós, muchachos Que te envíen Bye ¡Suscríbete al canal!